bien gracias por continuar con nosotros en el nuevo diario am vamos a nuestra entrevista del día nos place recibir en esta mañana a la cónsul general de la república dominicana en florida y está en pantalla y anila vázquez quien viene a hablarnos de su trabajo y también de política muy buenos días bienvenida a nuestro espacio buenos días muchísimas gracias rafael nadia javi encantadísima de poder estar con ustedes de compartir de venir a este calor humano que hay aquí porque hay calor también pero aquí es cariño puro y contentísima de poder participar en este último tramo de la campaña de mi partido si nos gustaría que de manera resumida nos hable un poco de lo que ha sido su gestión al frente del consulado en allá en miami mira nosotros pasamos por un proceso interesante de digamos de separación de las oficinas consulares al crear el consulado de orlando que lo está dirigiendo el buen amigo joli matos que es un comunicado que ustedes conocen muy bien entonces ya nos quedamos en la florida en la florida sur con todo lo que es como la parte más cercana a o más central de de la florida o sea en miami y ahí estamos haciendo un trabajo que hemos tenido que replantear no lo porque el consulado que abarcaba tanto ahora es un consulado mucho más reducido la gente no sabe eso ya no es lo que era verdad ya nosotros tenemos que atender digamos que a un público mucho más selecto mucho más digamos que de un nivel incluso socio económico porque estamos trabajando con todo lo que son las áreas centrales de la florida entonces ya todo lo que es georgia tampas orlando y todo eso pertenece al consulado de joli y la verdad hay una una digamos que un traslado de una migración importante porque es más rural es más barato la gente de nueva york prefiere orlando que miami ya miami está un poco convulso y nos quedamos pero que se me incluye georgia también que otro estado el consulado de lo incluía y ahora lo incluye orlando como una oficina consular un aprendizaje nosotros tenemos por mayer que está como a tres horas de nosotros tenemos todo lo que de west pambis hasta los callos de los callos para acá entonces que nos toca a nosotros y kendall y toda esa parte central todo lo que brower y y por supuesto bricker que a donde está la oficina consular entonces hemos estado dando servicios importantes hemos estado renovando todo lo que es la planta física es una casa de muchísimos años hemos estado renovando todo lo que son nuestra infraestructura tecnológica hemos invertido mucho más de 100 mil dólares en equipos estamos invirtiendo en cambio de todo lo que es la parte eléctrica que estaba desde 1940 cuando se construyó esa casa estamos remodelando todo lo que son las infraestructuras de redes para que desde la acera ya entre el internet como debe ser en una ciudad del primer mundo y estando en una ciudad estamos en un lugar que es bríquera donde es la digamos el centro financiero de toda la florida porque ahí es que converge toda la parte financiera del estado y hemos estado por supuesto enfocados en pasión por el servicio enfocados en servir en que el dominicano que entre ahí sea atendido como si estuviera en su casa estamos tratando de fomentar también rafael lo que es el dominicano de segunda y tercera categoría de perdón de segunda línea o sea de segunda generación porque ese dominicano que es el hijo de dominicanos que nacieron aquí y se fueron pequeños o que nacieron allá a veces ni español habla y es increíble en miami en la florida que se habla tanto español no saben español no conocen sus raíces no conocen como están en el caribe prefieren ir a europa en vacaciones o sea transmitir las tradiciones la cultura lo que son las la parte nuestra la idiosincrasia del dominicano es una tarea que estamos desarrollando también conjuntamente entonces para eso hay que estar incentivando a las organizaciones de la sociedad civil a los a las organizaciones culturales a que hayan eventos a que se mantengan activos para poder fomentar es mire en ese sentido vemos que el ministerio de relaciones exteriores tiene el instituto del dominicano en el exterior que en muchísimos países trabaja muy de la mano con los consulados a propósito de fomentar todo todo el tema de la cultura y el folclore dominicano existe el index en en miami o sin de no existir existe la posibilidad o está en carpeta la creación de este instituto para trabajar ahí de la mano con con el consulado establecido allá efectivamente el index es un papel importante que comenzó efectivamente luego de nuestra gestión con el apoyo nuestro ha desarrollado muchísima actividad en la semana cultural en miami existía desde siempre estaba ahí pero era un organismo inanimado verdad sin función ahora es un una institución vigente que de la mano del consulado como bien dices ha estado haciendo es su papel y su rol importante que es por supuesto atender a los dominicanos del exterior que no es solamente hacerle fiesta o celebrar la independencia o hacer cosas así sino velar porque el dominicano que vive allá disfruta de los beneficios que ese país ofrece nosotros podamos tener los emprendedores las facilidades que tienen los migrantes las minorías los latinos que tienen muchísimas facilidades en estos estados y que no lo conocen entonces también asesorías financieras o sea va más allá de la simple transmisión cultural sino que tiene que ver mucho con el desarrollo incluso político estamos viendo una debilidad en miami diferente a nueva york o boston otras diáspora nosotros somos la tercera diáspora ahora somos la segunda en la florida pero con la creación también del consulado de new jersey ya quedamos en tercero de cantidad dominicanos en el exterior entonces nosotros deberíamos tener comisionados representantes hasta senadores porque somos nadie afuera importante en la florida además de ser importante económicamente tenemos un peso específico en ese estado porque somos mira nosotros somos los terceros en manejo de pasajeros en el aeropuerto de miami tercero mundial y mira qué país tan pequeños somos nosotros somos primer socio de uno de los puertos y tercer socio de otros los puertos nosotros somos además inversionistas importantes porque ya sean residentes o no residentes los dominicanos invierten en miami desde siempre aquí hay dominicanos de clase media alta que su segunda casa es en miami que está para llevar a sus hijos a campamento para lo que fuera desde hace 40 o 50 años es decir que miami siempre ha sido un foco de inversión de los dominicanos y tenemos también digamos que el orgullo de decir que estuvimos con el departamento de justicia de allá y con la fiscal y dicen que tenemos tasa cero de delincuencia es decir que miami el dominicano es un intelectual son emprendedores son profesionales la gente yo digo que el que se va a miami que migra estaba buscando ese país que soñaba vivir en el caribe pero con todas las facilidades que le da un estado organizado gracias a dios y a la conducción del presidente luis abinader estamos ya acercándonos a ese país que todos deseamos y que todos queremos tener y que miami los dominicanos encuentran ese espacio sabe que esa declaración es suya yo la escuché el 6 de junio del año 2023 y le iba a hacer la pregunta en esa en esa misma línea porque me sorprendí mucho cuando escuché la participación económica que tiene el dominicano allá sobre todo porque lideren algunas cosas temas de exportación y de importación también y yo le quería preguntar si eso se ha mantenido fijo si hay algún tipo de reto que presenta el dominicano actualmente y en caso de cuál sería entonces la necesidad del dominicano actual en miami fuera tal vez de la comunicación política el acercamiento del idioma y de la cultura pero a nivel por ejemplo del del sostenimiento en materia económica y de la de la oportunidad que encuentra en miami cuál sería la necesidad actual del dominicano allá si la hay si es mucha si es baja la verdad es que nosotros hemos ido en creciendo por ejemplo el tema del turismo antes por la misma cercanía y por la misma digamos naturaleza de los climas no prácticamente no no era la misma afluencia pero los norteamericanos que son el 80 por ciento de nuestra de de los turistas que recibimos entran por la florida y por eso también la afluencia que estamos diciendo pero además el mismo el mismo ciudadano de la florida incrementado su visita república mexicana en un 40 por ciento en este gobierno porque se han hecho y también turismo ha hecho un trabajo formidable con las agencias o sea las las agencias de viaje todo lo que son los tour operadores se ha hecho un trabajo formidable desde ahí también lo ha hecho aduana con los hubs es decir tratando de que nosotros podamos ofrecerle a las líneas aéreas que se puedan abastecer aquí que puedan hacer cosas y todo eso son atractivos igual que para los cruceros que también ha sido desde miami porque miami es el centro de que parte todo entonces miami es muy importante para todo lo que es la infraestructura hotelera todo lo que es las importaciones que se hacen desde cualquier país y por eso nosotros tenemos esta digamos esta 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 oportunidad de crecimiento por supuesto mientras ellos vean que aquí pueden conseguir todo y a mejores precios un asunto de oferta y demanda el reto es que por ejemplo que los cruceristas poner puertos a donde ellos puedan abastecerse de alimentos que eso también va a incentivar el sector productivo nacional porque entonces eso en todos esos puertos cuando los cruceros llegan entonces se abastecen porque en cada país entran y salen mercancías y eso es lo que tenemos que pretender ahora que aquí puedan abastecerse porque a veces nada más vienen y salen pero no tienen ese nivel porque para eso hay que tener toda una estructura organizada que les permita a ellos saber que van a encontrar lo que necesitan para abastecerse y en eso estamos trabajando tanto en Cabo Rojo en todos los puertos que se están desarrollando Puerto Plata todo lo que estamos desarrollando a nivel de puertos de aeropuertos y de facilidades para que realmente República Dominicana sea la capital del Caribe en términos de todo lo que son las las necesidades que tienen los que nos visitan o los que tienen relaciones comerciales recuerden que estamos en Centroamérica y de Europa América nosotros somos la vía fundamental y cada vez somos más el enlace antes incluso para ir a Centroamérica era Panamá ahora por ejemplo los vuelos son República Dominicana Venezuela y ya esto hace que se incremente el flujo de visitantes a nuestro país y ya ya existe por ejemplo vamos a hablar un poquito sobre el tema político también sobre el tema político usted fue una figura cimera en el PRD hoy tiene también funciones importantes dentro del PRM y específicamente en la campaña del presidente Luis Abinader ha servido usted de puente para esa inmigración que se ha producido en los últimos días desde el PRD hacia el PRM convencido a su compañero ha jugado qué papel ha jugado usted yo creo que esto ha sido tan espontáneo que uno a veces hasta se sorprende porque no esperábamos que de manera espontánea la gente quisiera estar con nosotros la gente quiere que cuando ve algo es como cuando usted tiene dos productos en materia cuando usted un producto es bueno la gente dice mira usa tal cosa para el pelo y va de boca en boca yo creo que la gente ha visto que nuestra plataforma política es una plataforma madura de respeto para los demás y en Miami puedo decirle que la dirigencia completa del PRD está con nosotros se juramentó ya con nosotros el compañero Madé ya está funcionando con nosotros que fue el presidente histórico de cuando estábamos allá y han venido espontáneamente yo creo que estas elecciones consolidaron ya al PRD que se había quedado fuera y han entendido porque mucha gente se resistía a las tres letras al PRD que el PRM ideológicamente lo que representa eso que éramos entonces ahí están viniendo digamos que espontáneamente por supuesto nosotros recibimos con los brazos abiertos son nuestros hermanos siempre nos hemos tratado con respeto aún cuando estuviéramos en diferentes partidos y de eso que se trata mucha gente dice que desde el poder lo veníamos haciendo desde la oposición porque hay que recordar que este partido se consolidó en la oposición se consolidó en la oposición pasó a ser el primer lugar en la oposición o sea que ahora no nos pueden acusar de que sigamos consolidando todo lo que son los buenos dominicanos los buenos pensamientos la gente que quiere que realmente nosotros vayamos hacia el desarrollo y que lo liderea por supuesto la magistral conducción que ha hecho el presidente luis abinader de estos de estos años que aún en pandemia aún en crisis aún con todos los commodities internacionales la crisis haitiana que son crisis que realmente hubieran puesto de rodillas cualquier estado ha logrado digamos que salir de con éxito de esa y llevar al país a crecimientos importantes en la región yo quiero que ustedes sepan estamos ahora en un evento internacional en en miami a donde participó y todo hizo no ya yo en aduana que todos los ponentes internacionales tienen que decir cuando se habla de economía en la región que poner de ejemplo a la república dominicana como un país que ha logrado en muchos niveles lograr encaminarse hacia el desarrollo porque lo estamos haciendo sostenidamente no es que yo crecí por un evento porque me pasó esto tuve suerte no nosotros estamos creciendo conjuntamente en educación en salud en infraestructura hotelera en generación de empleo es decir que estamos creciendo parejo porque a veces los países son como la familia usted tiene un carro nuevo pero entonces no tiene mueble en la casa o que usted tiene sale muy buena moza y los muchachitos suyo no tienen ni siquiera con que merendar entonces este país como un buen padre de familia el presidente ha logrado en todos los niveles llevar el mismo nivel de desarrollo en cada uno de los gestamentos por eso nosotros tenemos un parque energético diversificado por eso nosotros tenemos un aparato productivo que se fortalece cada vez estamos siendo ya autosostenible alimentariamente que eso era una cosa que no se podía pensar en estos tres años y pico de gobierno no ha habido absolutamente falta de nada y ha habido producción en abundancia uno ve las guaguitas plataneras por ahí a veces uno dice pero y por qué usted compra un plátano ese precio si en la calle se lo están vendiendo y pasa por su casa entonces un sector agrícola fuerte un sector productivo que siente que tiene un gobierno que lo respalda nosotros tenemos además infraestructuras importantes a nivel de carreteras autopistas es decir hemos tenido un desarrollo digamos que sostenido que no va a permitir que el país se eche para atrás eso es lo importante equilibrado don tuto usted pueda decir ya después que usted profesional no se va a volver a chiller verdad que no no se puede superó eso y eso es lo que el presidente ha querido que cada vez que demos un paso sea con una firmeza que no haya manera de volver para atrás incluso en institucionalidad en la independencia del poder judicial en las reformas que vienen que tienen que ser del consenso de todos los dominicanos en un minuto que nos están regalando vimos esta semana este fin de semana tres importantes grupos de comunicación que realizaron una encuesta presencial en nueva york y allí pues la diferencia de abinader con leonel fue de apenas 1 por ciento según su percepción en miami se hacen esa encuesta en miami qué pasaría bueno rafael yo te puedo decir que en el pasado proceso estando en la oposición sin el gobiernazo que está haciendo mi queridísimo presidente luís abinader en miami se ganaron todos los recintos electorales 70 por ciento sacó el presidente luís abinader miami nosotros esperamos como dice nuestra nuestro merengue de campaña de 70 para allá ahora por supuesto la oposición también está trabajando nueva york está haciendo gran trabajo yo creo que esas encuestas a veces bueno no no voy a desmeritar las encuestas porque si no no estuviéramos aquí diciendo que tenemos casi estamos trabajando para el 70 y la verdad es que yo creo que nueva york a nosotros ganamos todos los diputados del exterior en las tres circuncriciones y creemos que después de todo lo que ha hecho el gobierno por los dominicanos del exterior entendemos que debemos de reeditar esa hazaña que en oposición con pandemia con todas las dificultades del mundo logramos realizar en el exterior cuando ganamos las tres circuncriciones todos los diputados del exterior y nuestro candidato quedó muy por encima de los demás en las tres circuncriciones la 1 que es lo que usted está diciendo de nueva york y todo lo que es eeuu en la 2 que es toda el caribe que es a donde nosotros estamos en la 3 que toda europa muchísimas gracias señores y anilda vázquez ha sido nuestra invitada del día de hoy es consul general de la república dominicana en florida y miembro importante del partido revolucionario moderno prm las gracias a ustedes también por su sintonía mañana los esperamos por acá feliz resto del día 4 y y y y y y y y y